Hola amigos de su canal favorito, yo soy sommelier, tu sommelier, mi nombre es Grecia Guerrero y bueno, hoy estamos siguiendo la línea de los vinos de Saint-Cer. Y bueno, platicamos de los vinos de Saint-Cer, que es esta zona en el noroeste, oeste también de Francia. Es una región impresionantemente mineral, tiene unos suelos blancos, hermosos, con un poquito de piedra, pero también con un poquito de arena. Entonces, permite que el sommelier blanc, que es la uva con la que se elaboran los vinos de Saint-Cer, por denominación de origen, puedan bajar, puedan obtener buena agua, puedan obtener también buen drenaje, por ese mismo tipo de suelo. También ese suelo retenga el sol, les dé calor durante la noche. Entonces, son condiciones geográficas y de terroir impresionantes. Así que por eso estamos platicando de este vino en particular. Bueno, quería platicarles también algo mientras hablo del vino. Es que, por si no sabían muchos de ustedes, la uva Sauvignon Blanc es uno de los papás de la uva Cabernet Sauvignon. Dices, bueno Grecia, pero ¿cómo? ¿Cómo es que siendo una uva blanca, de las más ligeras, de las más afrutadas, puede producir un vino, o sea, como el Cabernet Sauvignon? Bueno, sí es que fue una mezcla, un cruce que se llevó entre la Cabernet Franc y la Sauvignon Blanc. Es por eso que recibí el nombre de Cabernet Sauvignon. Y bueno, de esta cruza de Cabernet Franc con Sauvignon Blanc sale Cabernet Sauvignon. Bueno, imagínate, ¿no? O sea, revolucionó la uva. Esa mezcla sacó una uva impresionantemente potente, grande. La Sauvignon Blanc. Otro punto importante, además de Nueva Zelanda, que ya les platiqué, que es un punto donde se da muchísimo... ¡Ay, qué vaso mi brazo! Que donde se da muchísimo, también se da mucho en Estados Unidos. En Estados Unidos hubo una persona, uno de los pioneros del mundo de vino en California, que se llama Robert Mondavi. Por ahí algunos han de ver sus etiquetas. Que elaboró el famosísimo estilo fumé blanc. Y el fumé blanc, pues no pudieron utilizar la palabra, este, puyifumé, que es otro estilo que se elaboró también aquí, este, cerca de Sancer. O las mismas bodegas tienen de las dos, también. Pues inventó su fumé blanc famosísimo. Miren, este está más fresco, más joven, aunque los dos son 2010. Este acaso tenía un poquito de color más ligero, más paja, no tan dorado. Y yo, precisamente, lo que quiero hacer el día de hoy es con ustedes, seguirles platicando de la denominación, puntos importantes de esta uva. Y miren qué diferentes. A lo mejor por la luz no se alcanza a ver muy bien, pero este está todavía más dorado y está un poquito más verdoso, más ligero. Si pudiera girar las dos copas. Cuerpo muy parecido. Este de acá se llama Chateau de Sancer, literal, es un castillo que está en la punta de Sancer, donde he tenido oportunidad de estar y ahí te platican, pruebas su Chateau de Sancer, el blanco y el tinto también. Y por otro lado, Comte Lafond, que es muy famoso aquí en México también, es uno de los Sancer que más se venden, así como Pascal Jubilé. Y vamos a probar este, esto es, ay, perdón Comte, pero esto es más lo que yo esperaba de un Sancer. Y también Pascal lo tiene mucho, yo creo que aquí es más un tema del año. Pero, ¿cómo les explico? Es que es, es hermoso, es delicado, es fresco, es herbal, tiene unas notas a limón, de hecho, por aquí traje yo mi, la nariz del vino, no es duván que siempre, este, les platico de ella. Y saqué dos aromas por acá, que están muy marcados, y luego otros dos por acá. La nariz del vino, de los vinos blancos, son 12 aromas que te muestran la gama de aromas que te puedes llegar a encontrar en el vino. Por cierto, hay que volver a aclarar, ya saben, olor característica negativa, aroma característica positiva. Y por ejemplo, este primero por acá es un aroma que te recuerda a, a limón, pero es el limón amarillo, ¿no? A citron, y está muy presente aquí. Los que no tengan la nariz del vino, literal, agarren un limón, este, como si fueran a cest, cest, o a quitarle un poquito de la piel, igual a la nariz, es el mismo aroma. Voy a probarlo. Así es, tremenda. Ay, muy ácido, pero muy agradable. Ay, los cítricos están muy fuertes, también están muy presentes. Este aroma como a toronja también está muy presente, pero esta parte como de pasto, de hierbas aromáticas, también muy vivas. También saqué un aroma pera, el aroma pera pensé que iba a estar más presente en cualquiera de estos dos, en este caso no está. Tal vez ahorita si evoluciona el vino, si se va abriendo puede llegar a tenerlo, pero la pera la encuentro normalmente más en aromas como, bueno, la pera, la manzana, este, en aromas más en chardonnay. Pero está dentro de los descriptores aromáticos del asoño blanco. Y bueno, también saqué mantequilla, que es la mantequilla. Y la mantequilla es más cuando tienen un paso por barrica, ¿no? Cuando sí los pasan. Y precisamente el vino, el tema de los vinos blancos en barrica no es para darles los aromas, este, de los tostados. No, al contrario, en los vinos blancos creo que es más un tema de afinarlos, de homogenizarlos, de integrarlos. Y por eso es que es nada más un paso muy delicado y no en barricas de recién uso. Pues eso es lo que es los vinos de Sancer. Yo quería mostrarles a ustedes dos opciones diferentes. Platicarles de cosas y datos interesantes, como ya les platiqué. Acuérdense, la soviño blanco es famosísima en el área de Sancer, en Valdeleuat, en Francia, en California, en Estados Unidos. En Chile también me gustan mucho los estilos de soviño blanco que hacen, que es muy parecido al famosísimo soviño blanco de Nueva Zelanda, que son más, pues ya es del cono sur, es una expresión más tropical, muchísimo más tropical. Y es donde te puedes dar ya más cuenta de las diferencias de un vino de viejo mundo, de nuevo mundo, de hemisferio norte, del hemisferio sur. Este abrió muy, muy delicado. Fíjense, a mí ya también salen algunas notas como de membrillo, como de manzana, por acá decían asidra. Pero es más porque la presentación de la manzana está en una, como en una etapa más oxidada, más... Como cuando muerdes la manzana, la pruebas y es una manzana más amarilla, no tanto la verde ni la roja. Van a decir, ¿de dónde saco tantas cosas? Pues es lo que les digo siempre, yo me voy al mercado, me voy a las tiendas de aquí, me voy a la parte de las frutas, las vuelo. Trato de ponerle en mis manos los aromas, porque eso es lo que me va haciendo esta experiencia o biblioteca aromática. Así que bueno amigos, eso es todo respecto al tema de los vinos blancos de Saint-Cyr. Hay muchísima más información, aquí el interés de información también tengo por ahí que les puede gustar. Así que sigan viendo los canales porque vamos a seguir dando un tour por toda Francia y sigue Champagne. Recuerda, suscríbete a mi canal. Yo soy Melier, tú soy Melier.